¿Qué tienes, ah? En el horario En su chamba mira la vaga ¿Te acuerdas? Cállate esta, la escuche ¡Cállate! El caro vi por dentro Es un imbécil Hermano ¡Lájate! ¿Qué es mejor esa cura? ¡Alejate! ¡No! ¿Qué es hermoso? ¡Nada! Ahora me quiero ver mis ojos ¡Alejate mis ojos! ¡Ni piensan que me hagan! ¡Ni, aaaah! Ya has dicho nosotros! ¡Ya, ya! ¡Ya! Ahora quedamos con cajitas ¡Inseorgrojos feo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calato! Voy a ver mamón. ¡Cállate! ¡Cállate! Me la para mamando hoy. ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no sé gritón. Parece un virón de San Luis con ese polo. Sí, huevón, y tú pareces cosas. Trompi y medio de cosas. ¡Cállate la mierda! ¡Cállate la mierda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Tú te quieres...? ¡Cállate! ¿Maldito? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hola! Me ponte todo el rostro de él. ¡Cállate! ¡Selfete el foto! Sí! Sí, no hay foto ni los primeros títulos el foto. ¡Cállate! 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 Yo trabajo un sítido mal... ¡Cállate! 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 No, 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 no.